Estos delincuentes fueron capturados por agentes de la comisaría de Tacalá del distrito de Castilla, luego de que fueran sorprendidos cobrando el cubo para devolver el vehículo que habrían robado horas antes en una vivienda en el asentamiento humano Valle La Esperanza. El acuerdo validar de 56 años dejó fuera del comisilio, como total se enmarca son 100 de placa 2264, el asentamiento humano Nuevo Horizonte en Castilla, la misma que fue sustraída por desconocidos el día 29 de septiembre. Juan Diego Juárez Girón y Wilmer Girón Pasco serían los nombres de estos malos sujetos, a quienes al efectuarse el registro personal respectivo se les encontró en su poder la suma de 400 neos soles que habían quitado a su víctima. ...refiriendo que tenía conocimiento sobre el paradero de su mototaxi que había sido sustraído ese mismo día. Y es así que se comunica con un sujeto quien le solicita la suma de mil soles. Para devolverle la moto posteriormente, el agraviado, el señor Juan Pordo Aguilar pone en conocimiento de la iniciativa de investigación criminal que lo estaban extorsionando. Y es así que se realiza una transacción con la persona de Juan Diego Juárez Girón. ...y se cita, ya se cita a la otra persona en el lugar denominado Quebrada del Gallo, el asentamiento Valle de Esperanza, Catía. ...y después se logra intervenir a la persona de Wilmer Augusto Girón Pasco, el cual estaba esperando cerca al lugar. Fuentes policiales informaron que Wilmer Girón Pasco contaría con requisitoria por robo agravado desde el año 2013 y sería buscado por la policía. Ambos intervenidos fueron trasladados a la Divincripiura para las investigaciones respectivas. ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.